Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar ¡Ay, la goza! ¡Ay, la goza! Con vestimiento Cristian Arpinosa en Nueva York Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando No puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me diga si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Tanto más mi corazón Tanto más mi corazón Y esto se va nuevamente hasta la ciudad del amor Para el espectáculo de su amor Para el espectáculo de su amor Para el espectáculo de su amor Y esto se va nuevamente hasta la ciudad del amor ¿Dónde te has ido, mujer? ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Y esto se va nuevamente hasta la ciudad del amor Ya no quieras lastimar Y esto se va nuevamente hasta la ciudad del amor Y esto se va nuevamente hasta la ciudad del amor Y esto se va nuevamente hasta la ciudad del amor Y esto se va nuevamente hasta la ciudad del amor Y esto se va nuevamente hasta la ciudad del amor Y esto se va nuevamente hasta la ciudad del amor Y esto se va nuevamente hasta la ciudad del amor Y esto se va nuevamente hasta la ciudad del amor Y esto se va nuevamente hasta la ciudad del amor Y esto se va nuevamente hasta la ciudad del amor Gracias por ver el video.